¿Tú estás listo o no? Yo estoy listo, yo ya estoy en marcha. Venga, motor. El retablo este es algo que hace mucho tiempo que tenía ya en la idea. Y en principio era en honor al huevo. El huevo, como casi todo el mundo que me conoce, sabe ese elemento primigenio que yo suelo colocar en mis obras, pues desde chaval, desde que pintaba los primeros cuadros. Resulta que ahí atrás hice una exposición sobre los sentidos, los cinco sentidos, me encantó. Hay unas piezas que me quedaron impresionantes y quiero reutilizarlas para esto. Ahora, esta reinterpretación del retablo ya va un poco encaminada a lo que será luego el retablo de los cinco sentidos, ¿no? En vez de ser en honor al huevo. Todavía no está completo, pero ya se verá. Y bueno, como podéis ver, la cosa ya va cogiendo un tamaño y un protagonismo, creo que interesantes. Yo creo que para el final del verano estará listo ya lo que es el retablo completo, por lo menos completa la parte superior, la parte más importante del retablo. Pero la parte de abajo va a ser un poquito, digamos entre comillas, la cripta, ¿no? Del altar. Y aún no tengo decidido exactamente lo que haré. Tengo varias ideas, pero aún no hay nada concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!